Dos corazones errantes, gracias a Dios se encontraron. Fueron como dos diamantes, envidia no les faltaron. Tan solo por ser amantes, los chistes los separaron. Con un dolor tan profundo, se dieron la despedida. Él se sentía muy junto, y ella lloró sin medida. Que en gratos son los del mundo, no les importa la vida. Dos corazones errantes, llevan su vida en pedazos. Y aunque se encuentran distantes, se andan siguiendo los pasos. Entre suspiro y suspiro, llevo el momento acelerado. Ella pensó, si lo miro, me notará que ha llorado. Era pa' él un martirio, si hay algo desesperado. Por fin los dos se miraron, y se tendieron los brazos. Los dos muy juntos lloraron, traerán su vida en pedazos. Su amor eterno juraron, para olvidar sus fracasos. Dos corazones errantes, se olvidaron del sabido. Porque han seguido diamantes, ese es el tuyo y el mío.